Traviesos y traviesas, compadritos y comadritas, les cuento que Nathalie Rodríguez se sigue preparando para su nueva grabación Árboles de la Barranca con Don Pedro Rivera. ¿Te imaginas esta rola de antaño nuevamente en la voz renovada de Nathalie Rodríguez complaciendo a todo su público en los escenarios? ¿Te lo imaginas próximamente? Hoy no más. Y aquí te dejamos un pedacito, guachalo completito, y verás que te vas a quedar con ganas de volverlo a escuchar. Árboles de la Barranca porque no han enverdecido, es que no los han regado con agua del río florido. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. De esas tres que van pasando, ¿cuál te gusta valedor? Esa del vestido blanco me parece la mejor. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Ya me voy a la Barranca a sembrar surcos de arroz. Yo te enseñaré, chamaco, como se mancuernan dos. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. ¿Qué hubo, chicas? Y pues bueno, después de haber escuchado la voz inconfundible de Natalie Rodríguez, ahora te invito a que escuches a Doña Rosa Rivera cantando hace unos meses atrás, allí en el X-Force Arena, esta canción que por supuesto que también se la entonó la legendaria Jenny Rivera. Escúchenla nada más y a ver ustedes qué opinan, a ver quién tiene mejor voz. Ay, ay, ay. Y es que se le ha rota, mira. Eso es todo, cántele bonito. Véx, véx, véx. La señora vino por su hijo, no pide el dinero. Muy bien. Véx, véx. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Espectacular! No cabe duda que esto de la cantada viene de la familia Y aquí acabamos de escuchar a Doña Rosa Rivera Que se la rifó Hace algunos meses atrás Aquí en el Esforza Arena Si te gusta nuestro contenido Dale dedito para arriba Deja tus comentarios Comparte nuestros videos Y síguenos Suscríbete a mi página